Y un saludote a toda la banda Miren, chequense esto Es el tip Para recibir un tractocamión nuevo Un 2017 Y bueno, ahora vengo acompañado de otro Compañero de mi carnal, el Pokémon ¿Cómo te va, carnal, Pokémon? ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué? A ver, pásanos la quintilla, Pokémon Pues aquí estamos, este, contentos, ¿verdad? Prima que nada, un saludo para todos los Seguidores aquí de mi carnalito Stanley Recuerda hacer tus dos face de Facebook De todas, de todos Saludo, yo soy el Pokémon 1028 Pokémon, Antonio Rebollo Compañero aquí de Stanley En Castro Y pues aquí estamos, miren Muestranos su kit Ahí está el kit, ese es Y miren, de este lado el mío Y bueno, de verdad nos sentimos mucho, muy contentos Fuimos a modelar los platillos Y a pasar por las unidades Y bueno, agradecemos bastante aquí a A los directivos De esta empresa que pasaron Yo por primera vez, la verdad, por primera vez En bastantísimos años Es la primera vez que voy a estrenar una unidad ¿Cuál es su unidad, carnal? Muéstranos tú El que dice, carnal Muéstranos tú El Lerdo Y había estrenado Ajá Pero nada más duró tres viajes Y ahorita, el que dejaste ¿Cómo se llama? ¿Es el Lerdo? No, ese es el Vasconcelos El Vasconcelos Pero este, no aguanto el recio, man No aguanto Y ahorita, miren Le están dando el Siqueiros Y vengas, vamos para que vean este otro Este es el Centauro Centenario El Centenario Este va a ser el de su servidor El Centenario Chequense nada más Y de este lado, miren Aquí está Todos mis compañeros Van a estrenar sus unidades Y bueno Y bueno, como pueden ver Nos sentimos mucho muy contentos Por este Yo la verdad me siento muy contento Porque yo nunca La verdad y honestamente Todos los años que estuve en TUM Todos los años Que fueron muchos Nunca estrené una unidad Nunca Porque Pues no sé por qué Pero Nunca estrené una unidad Ni en ninguna empresa Ni en Ni en Antonio de la Torre Ni con Polimars Es primera vez Que yo voy a agarrar un carro Nuevo Nuevecito Y es el Centenario Así es que comparto con ustedes Esta alegría Esto que siento muy padre Y bueno Agradecerle a mi canal Pokémon Que me he arreglado Y bueno canal Gracias Igualmente ¿Cómo voy? Felicidades Felicidades Y felicidades A todos los que estrenaron por ahí A todos los que estrenaron sus carros Muchas felicidades Un abrazo Y vamos a estar haciendo Ya los nuevos videos Desde aquí Desde el Centenario Cuídense bandísima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video